¡Vamos a bailar a los dos! ¡Vamos a gozar a los dos! Y así lo más anima, por diseño producciones Y esto es... Mi cariñito ¿Tú eres un vacío? ¡O sin sentimiento! ¡Venos ríos! Tú y yo debemos comprender Que el destino nos quiso unir Hoy, mi cariñito, me siento feliz Quiero verte siempre sonreír Cuando me llevas ya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor ¡Chop, chop, chop, chop! Hoy, mi cariñito, me siento feliz Quiero verte siempre con usted Tengo el corazón lleno de emoción ¿Cómo? Y con fuerza ¿Cómo dice? Cariño y amor Tengo pena en ti Quiero verte siempre muy feliz Un amigo, Oscar Valerio López Un gran muchacho Yo me lo he dicho siempre ¿Y dónde está la gente en Lima? Mi cariñito ¡Aquí! ¿Cómo te quiero, Lima? Buena idea ¿Cómo lo vas a Lima? Vamos a cantar a los dos, 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 dos Tú y yo debemos comprender ¡Fuerte! Que el destino nos quiso unir Hoy, mi cariñito, me siento feliz Quiero verte siempre sonreír ¡Fuerte! No quiero tristeza ni dolor Hoy, mi cariñito, me siento feliz Quiero verte siempre sonreír ¡Cantamos todos! Tengo el corazón ¿Qué cosa? Lleno de emoción Y con fuerza me sabrás querer ¡Dilo! Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz ¡Guitarrero! Quiero verte siempre muy feliz ¡Dale, David! Para mi compadre, Ney Ayala Buena, Ney Ayala Y en la guitarra ¡David Chávez! Ese David Chávez, ¿cómo suena esa guitarra? Y cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena Desde Enrico Piura David Chávez Y en las pongas Desde Mochumí Mi amigo El Pato Vamos allí ¿Cómo suena? ¡Y en Fiburga! ¿Dónde están las oteras? ¡Arriba! 15, 16, 17, hasta el 25 Me voy para Europa España, Italia ¡Tiro! Y cómo lo mueven las mujeres Esa cintura, esa cintura Esa cintura, esa cintura, esa cintura Esa cintura Esa cadera, esa cadera Esa cadera, esa cadera Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva ¡Sacúdenlos! Y en los timbales ¿Cómo suena que son timbales? ¡Zum, zum! ¡Ahí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Jala, jala! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Jala, jala! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Esa! ¿Dónde están los oteros? ¿Dónde están la gente de Cajamarca? Chota, Cutermo, Celentín Para la gente de Iquitos, salud Para los amigos de Caballo Concha, Transporte Marvy Y ahora ¡Qué rico! ¿Dónde están los aplausos? Pegan los aplausos, por favor No para nosotros, ¿sabes? Yo no quiero aplausos para mí